Y ya lo recibimos al Dr. Miguel Ángel Bosquiano, que es economista. Gracias por estar con nosotros, Miguel, muy amable. Gracias, Luis. ¿Primera sensación de los anuncios Kicillof debido a los subsidios? Primera sensación es que es la dirección correcta, porque es asignarle a las cosas el precio que tienen y evitar que justamente con los subsidios termine recibiendo una ayuda el que no lo necesita, digamos. Es un primer camino en dejar de tocar los precios, en dejar de interferir con los precios que lo han hecho a lo largo de los últimos 10 años y muchas de las consecuencias no deseadas las estamos viendo hoy. Por eso es tan difícil salir de esta situación. Me parece que lentamente están tratando de deshacer esta madeja de tocar los precios y bueno, este es un primer intento, ¿no? Claro. Digamos, va en la correcta dirección. Es todo lo que puede hacer. Digamos, pensemos lo primero del lado del usuario. ¿Va a afectar mucho, poco, más o menos? Sí. Déjame ir un poquito atrás. Siempre decimos dónde radica el problema de la inflación. Y muchos dicen, bueno, es la impresión. Sí, pero la impresión de pesos tiene que ver con que se gasta más de lo que entra. Y acá es atacar justamente este problema. Empezar a gastar un poco menos. ¿Por qué? Porque las grandes partidas de gasto del Estado son la primera, por mucho, lo que es seguridad social. Y si incluimos incluso las asignaciones familiares, eso está en torno al 45%. Pero el segundo ítem de mayor gasto, que está en torno al 23, 25%, son toda la masa de subsidios. ¿Ok? Con lo cual, este es un primer ataque justamente a ese, a eso, a bajar el gasto. En lo inmediato, va a tener el impacto que vos decidís y que vi que habían empezado a hacer algunos análisis de, obviamente, pegar en el costo que va a tener que afrontar el consumidor final e inevitablemente eso va a pegar en la inflación, al menos en lo inmediato. Ahí, dentro del índice inflacionario, los tres principales componentes son alimentos, 25%, transporte, 14%, y el tercero incluye alojamiento y la mayoría de los servicios públicos, y es el 13%. Hoy lo escuchaba tanto debido como Kicillof decir que no va a tener impacto inflacionario. Un poco se contradice con lo que vos estás diciendo. Bueno, es, creo que es indiscutible que va a tener impacto inflacionario. ¿Es equitativo el recorte? Quiero decir, se toma porque la grande, yo creo que todos, salvo alguno, se daba cuenta que era injusto el subsidio universal indiscriminado, que hacía que sectores que podían pagar el costo no lo estuvieran haciendo. Pero digo, ¿se tomó un corte equitativo o no para hacer esto? Es difícil de decir, porque incluso yo estaba leyendo, digamos así, las diferentes reglas que había para ver si a uno le iban a aplicar o no el subsidio. Fíjate que quien haga una reducción del consumo del 20% va a poder mantener el subsidio, quien no lo haga, ahí empezamos en otras complicaciones. ¿Tiene que haber alguien que esté midiendo si bajó o no el consumo de determinadas personas? Es decir, se hace realmente difícil responder esa pregunta, me parece. Lo que está claro es que hoy van a estar quitándole este subsidio a los privados y no está alcanzando a las industrias. Pero la dirección es esa sola. Esto me parece que lo están haciendo de un modo gradual, casi diría para intentar repartir el impacto inflacionario a lo largo del año, a lo largo de los meses, más aún con la candente discusión por paritarias que estamos transcurriendo, obviamente con uno de los gremios más combativos del país, como los maestros. Pero no es más que eso, es el puntapié inicial a decir, ok, vamos a recortar los subsidios porque simplemente no podemos seguir sosteniéndolos. A mí, como ignorante de la economía y de los modos de llevar adelante una política, me resultó tremendamente reglamentarista, esto que vos decías. Se recortan estos casos, siempre y cuando, y hay una serie de excepciones, y serie de... Lo cual me da como el temor a que finalmente después uno se logre implementar, que siempre uno quede más... La excepción se la regla, a ver, para decirlo de esta manera. Es una medida tendiente a ser una medida de mercado, pero este es un gobierno que le encanta la planificación. Cree que puede planificar todo, cree que puede planificar lo que vale cada uno de los productos. Cree que el precio... Cree que existe algo como el precio justo. Los precios son los que inevitablemente quedan determinados por la oferta y la demanda, y cuando hay una actividad que está teniendo beneficios extraordinarios, hay otros que dicen, uy, ese sector está ganando mucha plata, voy a producir ese bien, entonces aumenta la oferta. Es decir, toda esa dinámica que el precio genera, esta gente la ha distorsionado y en muchos casos la ha anulado. Es decir, los precios son transmisores de información. Y son transmisores de información muchísimos más eficientes que cualquier sistema de planificación. Entonces, cuando empezamos a tocar esos transmisores de información, ya empezamos a tener asignaciones equívocas en muchos sectores de la economía. Se puede estimar, debido a hablar de una suerte, de cuánto es el ahorro. ¿Te pareció oportuno? ¿Se puede estimar de cuánto será? Hablamos de 130 y pico mil millones de pesos al año de subsidios. ¿De cuánto sería el ahorro? No tengo particularmente claro cuál es la parte que va al gas. No sé, no sé cuál es el número. Lo que sí sé es cuánto es el plan Progresar, porque decían que eso iba a ir para el plan Progresar. Yo creo que les va a sobrar plata. Con retocar, fíjate, los subsidios son 130 mil millones. El plan Progresar, incluyendo, imaginemos a un millón y medio de jóvenes, da 900 millones de pesos. Es decir que sobraría bastante más tela con el recorte de subsidios que más que para cubrir el plan Progresar. Lo cual también es una buena noticia. También decía uno de los ministros que así todo, con estos recortes, sigue siendo muy competitiva la tarifa del gas y del agua, en términos internacionales. Ponían otros ejemplos. Yo creo que es así. Argentina tiene unas tarifas conocidamente subsidiadas que no son comparables con otros países de la región. Yo he escuchado de Chile y Uruguay, por ejemplo, de tarifas eléctricas y de agua, que son el doble o el triple. Formalmente, este anuncio, más como decíamos, el aumento de la tasa, secar la plaza, devaluar, ¿muestra un nuevo plan económico, una nueva dirección? No estoy seguro. Bueno, no estoy seguro si ellos quieren enunciar un plan, pero evidentemente están haciendo algunos retoques que no son menores. Pero todo tiene su consecuencia. Vos marcabas hace unos instantes que el dólar oficial está en 8,07. Bueno, estuvo esa idea de que iban a frenar el dólar, que el dólar había quedado frenado por abajo de los 8. Ahora empezaron las micro devaluaciones. La semana pasada yo hablé con, me llamó justamente Carlos Mira, y le comenté, es inminente que vuelvan las micro devaluaciones. ¿Por qué? Porque con todo el impacto de la inflación, el peso cada vez se hace menos competitivo. Es decir, el tipo de cambio real va empeorando. Si el peso sigue igual y sube la inflación, los costos aumentan. Y esto, aparte, hay que ponerlo en contexto donde nuestro principal comprador, que es Brasil, está también teniendo un problema de decir, bueno, tratemos de comprar menos afuera, porque ellos también están teniendo un problema de balanza comercial. Ellos están teniendo un problema de balanza comercial, nos van a comprar menos. Nosotros también vamos a tener un problema, ya estamos con un problema de balanza comercial, que ya no es superavitaria. Entonces, ahí hay otro lugar por el cual no le entran dólares. Así que, al gobierno, de alguna manera, necesita o le conviene volver a continuar esas micro devaluaciones para intentar volver a cambiar la suerte de la balanza comercial. Lógicamente, cuando, en economía lamentablemente es así, cuando uno trata de ajustar una cosa, se le puede escapar por el otro lado. Es decir, esas micro devaluaciones también pueden empezar a hacer que quien tiene granos va a decir, bueno, me conviene liquidarlos cuanto más tarde posible. Claro. Bueno. Así y todo, así y todo, esta es una medida que a mí me pareció... Que va al buen sentido. Me parece que es acertada. Es en el camino de decir, bueno, vamos a intentar intervenir un poquito menos, aunque sea con la economía, sacar la mano de los precios. Pensando ya, no solo en medidas económicas, sino mirándolo, separándose un poco, ¿el gobierno está tomando medidas de fondo o está intentando lo que muchos creímos en política, que es llegar a diciembre del 2015 con un aterrizaje lo menos complicado posible? Y dejarle al que viene toda la cuestión de fondo. Yo creo que está intentando hacer medidas un poco más de fondo, porque además no creo que le sirva llegar a fin de ciclo con muy poco poder, porque hay que ver lo que siga después de eso. Creo que el gobierno quiere tener... A Cristina Kirchner probablemente le gustaría tener en última instancia, en el 2015, poder de convocatoria para votos, para poder bendecir un candidato o a otro, para así tener o conservar poder. Es decir, dos años es mucho tiempo. No se puede llegar a esos dos años improvisando y quemando, tratando de apagar incendios. Ya son demasiado grandes como para decir, bueno, evito ir al foco del problema. Efectivamente lo que están haciendo es un ajuste encubierto. Y de aparches, ¿no? De aparches, pero bueno, la realidad es que la lucha con las paritarias, el gobierno tiene un porqué. Porque dice, cuanto más tenga que ceder en las paritarias, más pesos va a tener que imprimir el Banco Central. Hay algunos detalles más, detalles menos, pero es esa la dicotomía. Ese es el planteo. Si tengo que ceder más acá, voy a tener que imprimir más pesos. Y no quiero imprimir más pesos. Si tengo que imprimir más pesos, voy a tener que subir la tasa nuevamente para volver a tener una caída de la base monetaria, pero eso obviamente va a tener un impacto en la economía. Con lo cual, esta quita de subsidios, así como la lucha en paritarias, de alguna manera, afecta al salario real, que bueno, y que criticaron a Miguel Vain por hacer esa observación, pero es una observación bastante sencilla. ¿Sos de lo que creen que va a haber que agradecerlas, Juan Carlos Fábrega, el trabajo que no se hizo antes en el Banco Central? Creo que va a depender de, en última instancia, de qué cosas le dejen hacer o si lo dejan continuar con algunas ideas. No me queda claro que ya tengan todo resuelto, en cuanto, al menos en cuanto a lo que es la volatilidad, el tipo de cambio. Si volvemos a tener un mes de marzo con alta inflación, si volvemos a tener que las microevaluaciones hacen que a mediados de abril el dólar esté en 8.50, está en 8.07, no sé cuánto estaba 10 días atrás, pero probablemente haya estado en 7.90, no sigo todos los días. Si estamos con el oficial en 8.50, vuelve la expectativa de devaluación, es decir, es una dinámica muy, muy inestable. No es sencilla, porque termina heredando una situación de terapia intensiva en muchas variables. Miguel, gracias por haber venido, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en Infobatv.